Estar sola en el colegio puede ser una oportunidad para explorar tus intereses, aprender algo nuevo o disfrutar de un momento de tranquilidad. Si tienes tiempo libre, puedes aprovechar para leer un libro que te guste o repasar apuntes de una materia que encuentres interesante. Llevar siempre un libro, una revista o incluso descargar podcasts en tu teléfono puede ser útil para estos momentos. Esto no solo te mantendrá ocupada, sino que también aprovecharás el tiempo para aprender o entretenerte. Otra opción es caminar por el colegio y descubrir lugares tranquilos o interesantes que tal vez no habías notado antes. Puedes usar este tiempo para reflexionar, escribir en un diario o simplemente observar el entorno. Esto te ayudará a relajarte y conectar contigo misma. Llevar una libreta para escribir tus pensamientos o incluso dibujar puede ser una actividad muy reconfortante. Si tienes acceso a tecnología, podrías usar este momento para buscar información sobre un tema que te interese o para trabajar en un proyecto personal. Por ejemplo, si te gusta la música, podrías escuchar tus canciones favoritas o crear una playlist nueva. Si te interesan las manualidades, podrías buscar tutoriales sencillos que puedas intentar más tarde en casa. Aprovecha la soledad para explorar tus pasatiempos de manera creativa. Si te sientes incómoda estando sola, intenta acercarte a otros compañeros o personas que parezcan también estar solas. A veces, una sonrisa o un saludo pueden ser el inicio de una buena conversación o amistad. También podrías ofrecer ayuda a alguien que parezca estar trabajando en algo, eso podría darte una sensación de conexión y propósito. No temas simplemente disfrutar del silencio. Muchas veces, estar sola puede parecer raro, pero es un momento valioso para descansar y recargar energías. Siéntate cómodamente, respira profundamente y permítete disfrutar de tu propia compañía. Recuerda que estar sola no significa estar aburrida ni aislada, sino que es una oportunidad para conocerte mejor y disfrutar del tiempo contigo misma. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte.